Bienvenidos al avance del capítulo 80 de la telenovela Fugitivas en busca de la libertad. Lorena toma el arma aprovechando que Arturo está inconsciente. Luego le pregunta a su hermana si está bien. Gaby le responde que sí, Lorena le corta el lazo y al desatarla sale del coche. En ese momento aparece Lisette preguntándole si están bien. Ellas responden que sí pero no se dan cuenta que Arturo viene por detrás y asfixia a Lorena. Esta lo golpea por debajo y logra zafarse. Cuando intentan salir corriendo Arturo toma de rehén a Lisette por lo que ella les grita que sigan corriendo y no se detengan. En ese instante llega una patrulla de policías. Lisette le advierte que deje que ella hable primero si no quiere que diga que tenía dos mujeres secuestradas. Posteriormente dice que es Lisette Parra, prófuga del penal de Santiago y quiere entregarse. Lorena se detiene un momento. Gaby le pregunta qué hace. Lorena le confiesa que va a buscar a Lisette porque no la puede dejar sola. Gaby no se lo permite y se la lleva corriendo. Arturo declara que venía conduciendo su auto y sintió un golpe. Por detrás, Lisette comenta con mucha rabia que fue un accidente porque se distrajo. El oficial le pregunta si fue así. Arturo responde que sí es cierto y la señorita dice que es una prófuga les pide que hagan su trabajo ya que él se encargará de los gastos de su auto. Allí aparece Eric tratando de detener a Lisette pero ella le confiesa que se entregó y le manda a decir a Darío con el que la perdone por su camioneta. Eric le promete que la va a esperar y le da un beso. El policía los interrumpe para llevarse a Lisette, a lo que ella desde la ventana del automóvil lo mira llorando. Seguidamente Eric llama a Alejandro para informarle que se llevaron a Lisette detenida. Alejandro le pregunta el por qué. Eric le explica que no sabe cómo sucedieron las cosas pero Márquez amenazó a Lorena si no se presentaba ante él así que Lisette la acompañó pero ahora Lisette está detenida. Alejandro le pregunta dónde está Lorena. Eric le responde que no lo sabe y seguramente se fue a la casa que alquiló. Alejandro le pide que le mande la dirección inmediatamente. Amanda entra arrebatadamente a la oficina de su papá y le informa que Lisette Parra se entregó. Patricio le menciona que también venía Lorena ahí. Amanda exclama que no sabe qué pasó pero solo detuvieron a Lisette. Frida está muy angustiada porque no sabe nada de Lorena ni Gabi ni Lisette. En ese momento tocan el timbre. Darío abre la puerta y es Lorena con su hermana. Ella les comenta que Márquez las llevaba en su coche pero Lisette las salvó. Frida les pregunta dónde está Lisette, a lo que Lorena le responde que no lo sabe porque Márquez la atrapó y solo espera que se haya escapado. Seguidamente llega Alejandro a abraza a Lorena preguntándole si están bien. Patricio le cuestiona a Lisette el por qué decidió entregarse. Ella con mucha confianza le responde que no quería seguir huyendo y cree que lo mejor es pagar su condena antes de que le añadan más cargos. En ese momento llega Nicolás y pregunta por qué empezaron él. Interrogatorio sin él. Patricio le responde que había que hacerlo. Nicolás le pide que se levante ya que él continuará. Amanda se queda impactada por cómo los desautoriza. Nicolás se sienta y le pide el expediente. Luego empieza a injuriar a Lisette porque es una ratera. Además le pregunta dónde está Lorena Martínez. Lisette muy chocante le responde que no sabe nada. Nicolás muy enojado le grita que si no le dice le va a ir muy mal. Lisette en son de burla exclama que está temblando de miedo. Nicolás le avienta el café caliente en la cara. Patricio le pregunta por qué hace eso. Nicolás les grita que es para que sepa que con él no se juega. Lisette no quita si cara de burla mientras Patry le exige a Nicolás que lo acompañe afuera. Estando allí Nicolás le pide a Patry que no se vuelva a repetir lo que hizo porque él es su jefe. Patricio le responde que eso lo tiene muy claro pero no va a permitir que agreda a los detenidos porque eso está fuera del protocolo así que le va a levantar un reporte. Nicolás le pregunta si lo está amenazando. Patricio le contesta que no sino que le está avisando. Nicolás le vuelve a preguntar a Lisette dónde está Lorena. Ella le repite que no sabe y aunque la grite y la agreda le dirá que no sabe dónde está Lorena. Nicolás se enoja y quiere golpearla pero Patricio le llama la atención nuevamente. Lorena y Gaby están muy asustadas. Alejandro les promete que va a levantar una denuncia en contra de Márquez por allanamiento de morada. Intento de secuestro y homicidio. Ellas están de acuerdo. En ese instante llega Eric muy achicopalado. Lorena le pregunta dónde está Lisette. Eric llorando les informa que se la llevó la policía. Todos comienzan a llorar y Lorena agradece que se sacrificó para salvarlas. Arturo llega muy agitado a casa. Florencia le pregunta por qué llega tan tarde. Él le explica que tuvo un percance ya que le chocaron el auto por detrás y tuvo que dejarlo en el taller. Florencia se preocupa y le pregunta cómo está. Él comenta que está bien. Vicente le da el recado de que Castillo vino a buscarlo. Arturo enojado le grita que le importa un bledo lo que ese hombre quiera y le pide a Florencia que hablen en el despacho. Seguidamente le menciona que estaba con Lorena y Gaby. Florencia no entiende qué hacía con ellas. Mientras tanto Vicente se está acercando a la puerta para escuchar. Arturo le dice a Florencia que ya estaba cansado de perseguirlas. Y le informa que Yulisa era una infiltrada y todo este tiempo. Estuvo ayudando a Lorena. Florencia se preocupa porque ahora lo pueden denunciar por secuestro y lo regaña porque no debió ir a buscar a esas mujeres. Además que no quiere que por ningún motivo la policía se llegue a enterar que fue ella quien mató a Juan Pablo. Vicente entra inmediatamente y le cuestiona si fue ella quien mató a Juan Pablo. Arturo no quiere que diga nada pero Vicente les advierte que escuchó todo así que no quiere mentiras. Florencia le explica que lo mató porque él quería matar a su papá, ya que lo estaba ahorcando pero él no pensaba que era Juan Pablo. Allí recuerda cuando tomó un martillo y lo golpeó dejándolo muerto en el instante. Vicente le dice que sea lo que sea mató a Juan Pablo. Arturo exclama que Florencia solo lo defendió porque no sabía por qué Juan Pablo estaba fuera de sí. Vicente le menciona que lo quería matar porque descubrió que estafó a Guillermo con la compraventa de los terrenos de Playa Dorada y no solamente eso sino que también asesinó a su papá. No conforme con eso planeó todo para que pensaran que todo fue un suicidio. Florencia impactada le pregunta de dónde saca esas cosas. Vicente le contesta que Castillo se lo dijo y estuvo investigando y tiene razón porque hay pruebas. Dice que el acta de defunción de Guillermo se estipula que se dio un tiro con la mano derecha cuando él era zurdo. Florencia sorprendida le reclama a su padre por usarla para ocultar sus crímenes. Arturo se hace la víctima y comenta que no puede creer que. Le crean más al imbécil de Castillo que a él. Luego les pide que se calmen, pero Vicente le exige que ya no mienta y le pregunta cómo es que llegó Juan Pablo al agua. Arturo recuerda cómo Juan Pablo intentó caminar y cayó al agua. Vicente le pregunta a Florencia qué hizo con el martillo. Ella le responde que se tuvo que deshacer de él y vio las cosas de Lorena Martínez. Vicente le cuestiona por qué entonces culparon a Lorena y por qué a ella. Florencia le menciona que era la víctima perfecta. Porque era una simple secretaria. Vicente no puede creer que puedan dormir tranquilos mandando a una mujer inocente a la cárcel. Arturo le pregunta qué quería que hiciera o si acaso prefiere que su hermana esté en la cárcel. Vicente furioso exclama que fue un tonto al pensar que Lorena era culpable cuando en realidad fueron ellos. Florencia le pide que no cometa una locura y que esto se debe quedar entre ellos. Vicente solo se marcha de la habitación. Arturo le ordena a Florencia que aliste sus maletas porque se tienen que ir. De allí y la lleva a empujones. Alejandro le asegura a Gaby que pronto con su declaración Arturo quedará detenido por intento de secuestro. Gaby expresa que no sabe cómo no se dio cuenta que ese hombre es peligroso. En ese momento llega Vicente y le pide a Alejandro que lo ayude porque su hermana fue la que mató a Juan Pablo y su papá la estaba encubriendo. Alejandro le pregunta cómo lo supo. Vicente le responde que los escucho hablar así que los quiere denunciar. Alejandro le pide que lo acompaña al Ministerio Público. Después Alejandro llama a Lorena para contarle que Vicente llegó al Ministerio Público para poner una denuncia en contra Florencia por el asesinato de Juan Pablo. Lorena se sorprende y le pregunta si Florencia es la asesina. Alejandro le responde que sí y Arturo la encubrió. Lorena no lo puede creer y le cuestiona cómo descubrió eso. Alejandro le promete que le contara luego pero ahora debe entregarse para esclarecer su caso y salir muy pronto. Lorena le asegura que si se entregará. Seguidamente le cuenta a sus amigos que Vicente denunció a Florencia por el asesinato de Juan Pablo. Matías pregunta por qué se tiene que entregar si la culpable es Florencia. Lamartillo le explica que tiene que pagar por haberse fugado del penal. Ella está muy feliz porque cuando menos se imaginó que demostrarían su inocencia sucedió y no lo puede creer. Matías le pregunta cuánto tiempo estará en la cárcel. Lorena no sabe pero espera que sea corto el tiempo. Luego lee. Pregunta a Frida si no le va a dar un abrazo. Ella le responde que no porque se irá con ella. Darío no quiere pero Frida le hace saber que quiere y necesita ser completamente libre para poder disfrutar la vida como se debe. Además no quiere seguir viviendo con la angustia de estar escondida y que cualquiera la reconozca y la denuncie. Darío quiere llorar y le da un abrazo. Posteriormente les propone acompañarlas a la fiscalía y manda a Eric y a Matías a contarle todo a su mamá en el oasis. Matías le dice a Frida que la va a estar esperando y le pide que no le falle. Frida le da un beso y se marchan todos. En otra escena Ismael lee un mensaje de Alejandro comentándole que Vicente denunció a Florencia por el asesinato de Juan Pablo y a Arturo por encubrimiento, por lo que Ismael se apresura a irse de inmediato. Frida está muy nerviosa. Darío le pregunta qué le pasa. Ella le responde que está muy asustada. Lorena le promete que todo va a estar bien. Darío también le promete que la visitará a diario y la llamará para que no se sienta sola. Frida lo besa y espera que el tiempo pase rápido. Darío le pide a Lorena que cuide a Frida. Ella le sugiere que no se preocupe porque la quieren tanto como él la quiere luego le agradece por todo. Ellas entran a la oficina del fiscal y se llevan la sorpresa de que es Nicolás. Él les pregunta qué las trae por acá. Lorena exige hablar con el fiscal Domínguez. Nicolás les informa que Ismael ya no trabaja ahí. Lorena se preocupa por lo que. Nicolás le pregunta si acaso se asustó porque ya no tendrá la protección de su novio el fiscal Domínguez. En ese momento entra Alejandro diciendo que vino en representación de sus defendidas Lorena y Frida. Así que quiere que se cumpla el mandato del fiscal Domínguez. Nicolás exclama que siente pena por ellos pero estará muy difícil ya que el fiscal no trabaja ahí. Y la pena por fugarse del penal de Santiago es de 20 años por lo que las mujeres. El beneficio que él dio no se puede modificar porque fue un acuerdo reparatorio de justicia que celebró en su momento con el juez décimo quinto del penal. Además que hay una sentencia que lo avala. Por eso no es que quiera o no sino que ese beneficio se mantendrá vigente hasta que el caso termine. Nicolás enojado le grita que él ya no trabaja ahí así que lo echa de la oficina. Ismael le aclara que está en conjunto con el abogado Castillo en el caso de Lorena Martínez así que le exige que use el protocolo correctamente y si tiene alguna duda pueden consultarlo con el fiscal general. Las mujeres se ríen en silencio mientras Nicolás queda avergonzado. Arturo y Florencia están tratando de huir pero en ese momento llega al policía declarando que están detenidos. Florencia por asesinato y Arturo por encubrimiento. Él les pide que se calmen ya que su hijo está mal de la cabeza pero el oficial le exige que se calle porque todo lo que diga será usado en su contra. Seguidamente los arrestan a ambos dentro de la patrulla. Arturo le ordena a Florencia que digan que Vicente inventó todo esto porque Gabriela le lavó el cerebro sólo para que su hermana Lorena no pagará por su crimen. Florencia le dice que eso no va a servir de nada y están perdidos. Arturo la regaña y le advierte que no titubee porque la seguirá encubriendo además que no permitirá que su hijo crezca en la cárcel. Florencia muy asustada sale de la patrulla y es llevada por el oficial. Lorena por su parte declara que decidió entregarse porque su abogado le informó que Vicente Márquez puso una denuncia en contra de Florencia y Arturo. Además que desde que se escapó del penal lo único que hizo fue demostrar su inocencia. Nicolás expresa que eso de que los Márquez tienen la culpa de todo lo va a tener que determinar un juez. Alejandro le da la razón y le asegura a que lo más probable es a que ambos terminen en la cárcel. Florencia por el asesinato de Juan Pablo y Arturo por encubrimiento además de los delitos que se le imputan haber cometido después. Nicolás los trata de ridículos y se marcha. Patricia felicita a Lorena por dar una gran pelea además que le da mucho gusto que no vaya a pagar por un crimen que no cometió. Lorena le agradece y exclama que no lo hubiera logrado sin el abogado Castillo. Patricio les informa que hará todo lo correspondiente y mañana temprano serán trasladadas al penal. Lorena sonríe y está muy confiada. Florencia llena de miedo confiesa que no encontraba a su papá por ningún lado y jamás se imaginó verlo cometiendo un acto tan atroz, ya que lo vio pegándole en la cabeza a Juan Pablo con un martillo varias veces hasta que se lo quitó a la fuerza, por lo que no podía vivir tranquila. Con esa imagen pero es su papá y no podía darle la espalda, y su único delito fue encubrirlo. El delegado le comenta que su declaración y la de su papá le contradicen, ya que ella está culpando a su padre del delito mientras que él asegura que todo fue un invento de su hijo influenciado por su novia, Florencia asegura que Arturo se quiere salvar. Pero ella ya no quiere perder más tiempo y por eso está diciendo la verdad así que con mucho dolor le confiesa que él mató a Juan Pablo Correa. Ismael llega a la celda de Lorena, ella se acerca e Ismael le da la noticia de que Florencia y Arturo están detenidos, Lorena no lo puede creer y exclama que por fin se hizo justicia. Ismael no puede asimilar que no se dio cuenta de lo que sucedía a su alrededor y se siente muy mal de haberle dado la espalda, luego le pide perdón. Lorena le pide que no se preocupe y necesita que Florencia y Arturo deben pagar por su delito. Ismael le confiesa que su amor por ella siempre fue sincero pero actuó como cobarde y es algo de lo que se va a arrepentir toda la vida. Lorena le dice que ella también lo quiso mucho pero su desamor y desconfianza acabaron con ese cariño pero por encima de todo le agradece por todo lo que hizo por ella. Al día siguiente son llevadas a la celda de Lisette y Monse, ellas le preguntan qué hacen allí por lo que Lorena y Frida las abrazan y les cuentan todo lo que ha pasado. Monse manifiesta que no le hubiera gustado verlas en ese lugar pero está feliz de que estén juntas. Luego se abraza nuevamente. Florencia llama a Nicolás y le pregunta por qué no. Contesta sus llamadas, él le responde que no tiene nada que hablar con ella. Florencia le recuerda que tiene un hijo suyo en su vientre que crece cada día. Nicolás le tira en cara que ese hijo es de Ismael, así que la manda a pedirle ayuda a él. Florencia le pide perdón porque se equivocó con él y el tiempo que lleva encerrada la ha ayudado a reflexionar. Nicolás le pregunta si acaso Ismael la abandonó y por eso ya no tiene nada con qué manipularlo. Florencia le aclara que él siempre le dijo que quería formar una familia con ella. Nicolás le manifiesta que eso fue antes de saber que era una asesina y le pide que no lo llame más porque no le va a contestar. Florencia queda llorando sin saber qué hacer con su hijo. Lorena sale de la cárcel y afuera la están esperando Alejandro, Gabriela y Vicente. Lorena se lanza a los brazos de Alejandro y grita que es libre. Alejandro le da muchos besos y exclama que lo lograron. Lorena abraza a su hermana y Vicente le pide perdón. Lorena le manifiesta que él la salvó así que la agradecida es ella. Alejandro abraza Lorena y les propone a todos irse de ese lugar. Marta está muy nerviosa organizando el lugar ya que no tardan en llegar Frida y Darío. En ese momento aparece el comandante. Marta le pregunta qué hace allí. Matías comenta que él lo invitó. Patricio le pregunta a Marta si le incomoda su presencia. Ella le responde que no pero le hubiera gustado saber que venía. Patricio le hace saber que la extraño mucho. Ella también le confiesa que quiso llamarlo muchas veces pero no lo hacía. Patricio le pide que hagan borrón y cuenta nueva y están a punto de besarse pero los interrumpe Eric. Allí también llegan Frida y Darío así que el momento se convierte en abrazos y mucha felicidad. Patricio les manifiesta que está muy contento de que estén libres. Eric le pregunta cómo está Lisette. Frida le menciona que les costó mucho despedirse pero pronto estarán libres también. Por otra parte Amanda e Ismael están disfrutando de un rico helado y diciéndose lo mucho que se aman. Además se dan muchos besos. En el oasis todos brindan por sus triunfos. Lisette es libre y afuera la está esperando Eric. Ella corre a sus brazos y él recibe a su princesa con un beso. Lisette corre hacia donde están sus amigas y se abrazan con mucha felicidad. Vicente y Gabriela se fueron a estudiar a Londres. Allí se besan y están más enamorados que nunca. Montse puso un salón de belleza y por fin encontró el amor. Lisette y Eric pusieron una pizzería y ha sido todo un éxito. Y Lorena por fin completó su carrera y pudo ser lo que siempre soñó. Una farmacéutica y está muy feliz. Además de que se casó con Alejandro y todos están reunidos en un picnic. Frida tuvo una linda niña pero se fue del mundo dejando su hija al cuidado de sus amigas ya que sin más que hermanas. deseando estar siempre juntas por siempre. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.